Bien, y acá estamos en el segmento final, así que todas estas preguntas que tienen, muchas gracias por todas las preguntas que nos han hecho en la noche de hoy. Sabemos que es sumamente importante para nosotros el poder responder a sus preguntas. Queremos enfatizar la prevención, el mamograma, precisamente en este mes que estamos tratando de concientizar acerca del cáncer de seno ahora en octubre. Son Radiology que tenemos aquí a Dr. Sara con nosotros y se nos integra Dr. Díaz Cadena, obstetra ginecólogo. Dr. Díaz Cadena, gracias por estar con nosotros acá en su programa Cuida tu Salud TV. Un placer, encantado de estar acá y poder contestar unas preguntas. Así que vamos a aprovechar al doctor. Estábamos platicando antes de que usted entrara acerca de la biopsia. En biopsies, en what are the different types, qué tipos distintos de biopsia tenemos para coordinar con los métodos diagnósticos radiológicos. Dr. Sara, ¿alguna última opinión que nos quiera dar acerca de esto? Yeah, basically, three different types of biopsies. La razón por una biopsia es para, lo primero es para el ultrasonido y que básicamente es, se hace en la oficina en la clínica y donde se revisa la lesión y para ver si hay microcalcificación y donde el paciente se usa el sistema computarizado. Y la tercera tipo de biopsia es, y este es bajo el MRI, la resonancia de imagen magnética y donde se aumenta la imagen y es remover el tejido para hacer una patología. Y esos son los tipos de biopsias que nosotros hacemos. Ultrasonido. Muy bien. Y una vez que se hace la biopsia y encontramos el cáncer, ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué se hace entonces? ¿Qué hacemos cuando encontramos el cáncer si la biopsia es positiva? Y absolutamente, nosotros lo hacemos cuando la biopsia está hecha y mandamos el tejido al patólogo y para ver bajo el microscopio. Entonces, cuando el resultado regresa, nosotros se lo hacemos a ver a su médico y cabecera. En ese punto, hacemos una discusión de uno a uno con el doctor para ver y con el oncólogo que es lo que vamos a hacer para tener un tipo de programa de cuidado. Y entonces, ahí también si es necesario tener con un cirujano. Y doctor Díaz Cadena, siendo médico primario, ¿verdad? Muchas veces, nuestro obstetra ginecólogo es el médico donde vamos en primer lugar a que nos revise si encontramos alguna masita. Obviamente, es sumamente importante que la señora conozca y sepa que tiene que hacerse o realizar el autoexamen, o sea, revisarse ella misma. ¿Cuáles son las recomendaciones en términos de esto? Bueno, es muy importante que se hagan un examen cada mes, preferiblemente que no tengan la regla con la masturación. Es mucho más doloroso, pero después de la regla, examinarse en una forma circular la mama, tanto cuando estén en la ducha o si están acostadas también. Y si encuentran alguna masita, entonces es importante que hagan una cita. Hay muchas pacientes que me llegan al consultorio con una masita, se le hace el mamograma, depende de la edad, se le hace mamograma con ultrasonido. Y de acuerdo a los resultados de eso, se le hace la biopsia y se le manda al cirujano. Sí, dependiendo de la patología que salga, depende del resultado de la biopsia, qué es lo que encontramos, pues entonces es el próximo paso a seguir. Y es sumamente importante que recuerde lo que acaba de comentar el doctor Díaz Cadena, que no siempre va a ser cáncer, no siempre es maligno. En muchas ocasiones se necesita hacer alguna otra prueba adicional, el MRI, imagen, resonancia magnética, tenemos que hacer el ultrasonido, etcétera, para poder diagnosticar si esa masita, esa bolita, esa lesioncita que usted encontró ahí, tiene algún otro significado. Y queremos recalcar también que no necesariamente usted va a tener dolor cuando usted encuentra esa masita, por lo general son indoloras y muchas veces hay otros signos como reacción del pezón, o sea que el pezón como que se le entra hacia adentro. ¿Nos puede platicar acerca de esto, doctor Díaz Cadena? Llámenos porque ya el programa se está terminando. Queremos que aprovechen aquí a doctor Saray, doctor Díaz Cadena, que están aquí en este programa. Bueno, a veces las reacciones pueden ser muy normales, sobre todo en el pezón. Si tienen sangrado en el pezón, eso es anormal, deben ir a ver al médico. Y en la piel, sobre todo si hay una retracción en la piel, es importante que vayan a ver a un médico, porque a veces no se toca una masa, sino solo se revela la retracción, el cambio en la piel. Entonces es muy importante que miren, que vayan a ver al doctor. Deberían ir una vez al año, pero no solo por el mamograma también, porque a las mujeres también hay muchos otros cánceres, cáncer del cuello de la matriz, cuellos de los ovarios, que a veces es difícil de diagnosticar. Entonces es muy importante cada año ir a ver a su ginecólogo o a su médico primario para que le hagan sus diferentes exámenes. Definitivamente, y quiero aprovechar este momento, hemos estado hablando de biopsia y de las señoras, de lo importante que es esto para las señoras, pero yo estoy segura que muchos de nuestros televidentes no saben que también podemos encontrar cáncer mamario, cáncer de la mama, en el hombre, en el hombre. ¿Nos puede hablar de eso? Sí, y actualmente no solamente es en la mujer, hay también para que se ha detectado en hombres que no es tan común como en las mujeres, y es como un bastante porcentaje menos común en el hombre. Y entonces también nosotros usamos el mismo procedimiento y puede haber gran factor de riesgo de que la mujer y el hombre también... Y tenemos otra llamadita, María se encuentra en la línea. María, gracias por su sintonía, gracias por su llamada. ¿Cómo le ayudamos? Sí, buenas noches. Mi pregunta es, cuando yo me hicieron mi primera citología, salí con células precancerosas en el cuello de la matriz, me las trataron, me las quemaron, pero ¿cuál es el riesgo de que más adelante se conviertan en cáncer? Bueno, doctor Díaz Cadena. Bueno, es importante no solo las células anormales, sino muy importante es tener si tiene el virus o no tiene el virus del papiloma humano. Es muy importante porque hoy en día, hace muchos años no sabíamos, pero el cáncer del cuello de la matriz es producido por el virus del papiloma humano. Y hay como 100 tipos de virus, de los cuales hay como 33 que pueden producir cáncer. Entonces, es importante saber si lo tiene o no lo tiene el virus, porque, de acuerdo, si lo tiene, depende del daño de las células, hay que ir cada tres meses o cada seis meses a hacerse el papanicolau o a hacerse una biopsia, una cosa que se llama la corposcopía, que se mira con unos lentes el cuello de la matriz, se pone un pedacito una biopsia, pero pues en este caso la biopsia sería el cuello de la matriz y no el seno. Y, de acuerdo al resultado de esa biopsia, pues hay que hacerle o tratamiento o, si no, seguirla viendo. Entonces, es muy importante que se siga haciendo su papanicolau, de acuerdo a como le hayan recomendado. ¿Le hayan recomendado hacer eso o no? Ya, yo creo que se nos fue la línea, pero de todas maneras, vamos a invitar a Dr. Díaz Cadena nuevamente para platicar acerca de esto. Hay muchísimos temas que vamos a estar próximamente discutiendo aquí en su canal familiar, el canal 44, Cuida tu Salud TV. Así que tiene que hacer sintonía con nosotros cada miércoles. Y no se olvide que este programa repite cada sábado de 11 de la mañana a 12 y luego repite los domingos de 7 a 8 de la noche. Así que va a escuchar todo el contenido del programa. Si comenzó tarde, sintonizó tarde con nosotros, pues no se preocupe porque ya para el próximo miércoles va a tener oportunidad de hacer sus llamadas. Y mientras tanto, va a tener oportunidad nuevamente, sábado o domingo, de poder ver todo ese programa nuevamente. Antes de que se nos vaya, Dr. Sarah, le queremos dar muchísimas gracias a Son Radiology. Tenemos una sorpresa a ustedes porque vamos a estar ofreciendo estos mamogramas a un precio súper económico. Queremos salvar vidas. Queremos ofrecerle la oportunidad de que usted tenga esta prueba diagnóstica en caso de que no tenga seguro médico. Sabemos que realmente la economía no está muy buena y tenemos un programa y un plan que dice 65 vidas salvadas porque Son Radiology nos va a ofrecer estos mamogramas por el bajo precio de 65 dólares. Así que queremos decir esto realmente es una mínima parte y usted va a poder tener esa confianza y esa seguridad de qué está sucediendo con usted para que esté completamente un poquito más tranquila usted y su familia. Así que un poquito para terminar, Dr. Sarah, algo más que usted quiera mencionar acerca de qué nos ha enseñado, qué hemos aprendido, las señoras que han aprendido, el mensaje que usted nos ha querido llevar acerca de cáncer de seno y diagnóstico de cáncer de seno. Wrapping up. Wrapping up. Sobre todo si usted tiene alguno de estos factores de riesgo porque a veces se nos hace un poquito difícil como hemos escuchado en las preguntas en este programa, las preguntas telefónicas que se han suscitado hoy. Es bien importante que acudamos a nuestro médico primario, Dr. Líaz Cadena. ¿Algún otro mensajito, algún dato interesante, importante que las señoras deben recordar? Sí, a todas las señoras allá que nos están viendo, sobre todo el primer ultrasonido debe tener un mamograma, hacerse un mamograma a los 35 años de edad para tener uno de base y después a los 40 hacerse uno cada año. Es lo más importante de su seno para prevenir cáncer del seno. Lo otro es hacer sus años, su examen anual para hacerse su papá Nicolau y sus otros problemas de cáncer. Y es muy importante, o sea, los factores, si tienen factores familiares. Pero es muy importante que de una en ocho personas, de ocho mujeres, a una le pueden dar cáncer y no tienen que tener ningún factor. Entonces, por eso es muy importante que todas las mujeres tengan o no tengan historia familiar, que se hagan su mamograma. Y como tarde, a los 40 ese primer mamograma es sumamente importante. Ya sabemos que entre...